Comerán sus camas cuando empiezan a brotar Que no comerán sus camas cuando empiezan a brotar Que no comerán sus camas cuando empiezan a brotar Que no comerán sus camas cuando empiezan a brotar Bien, ¿qué tal? ¡Adiós! 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 ¡Qué gusto de tantos ramas! ¡Cuando empiezan a rogar! Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¡Algadu! ¡Algadu! ¡Adiós! ¡Qué gusto de tantos ramas! ¡Han de piesa la rogar! ¡Adiós! 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 ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre de la canción? Si no tenemos otra melodía, no podemos hacer la voz al lado de cómo cantar, si no sabes qué es lo que nos gusta. Entonces, vamos a aprender una melodía, a ver qué es decir, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, perfecto, ahora, ya sabes cómo la tiene. Nosotros decimos cómo la tiene, entonces, esto es una melodía que está dando de cara, ¿sí? Claro, como le decimos ahí, ¿no? ¿Me entiendes lo que te explico? Si no está la melodía, ¿sí? Entonces, que el mundo me da tus brazas cuando empieza la brota y la reflexión. Toma esto, como si fuera la melodía del tema, ¿sí? Entonces, vemos la idea. Bien, lo vamos a hacer, entonces, y vamos a seguir la secuencia. Pero, lo que hemos marcado en este momento, todo el comienzo, vamos a tener presente lo que sigue. Así no, el demólogo. ¿Está? Sí. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. 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 que es más compacta, suena más probablemente.